Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Los saludamos esperando por una tarde inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado. Aparentemente será una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso, amigos, no se vayan. Ya comienza la fiesta del fútbol. Extraordinarias estampas al interior del Pineda. Adquieren su personalidad original, a pesar de las recientes revaloraciones. Los torcedores se enloquecen, porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras, señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Argentina frente a Brasil. Y Bala abre muy bien la defensa con este pase Le pegó uno más Gol, 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 gol Golazo Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla Diego querido Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir Argentina logró abrir el marcador en este partido tan importante Ese gol piso delirar a la tribuna Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía ¡La fuga profunda! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Prueba! Parecía buena la jugada Tiago Silva Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantados Buscando presionar al rival en la salida ¿También tiene ventajas ofensivas? Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente Casemiro Salen de contragolpe ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Gran pase al vacío! A ver si llega alguien ¡Gracias! 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 ¡Se le va y cabecea! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate ¡Viglia! ¡Viglia! ¡Divala! Le ponen el cuerpo para moverlo ¡Argentina! ¡Sigue ganando con ese gol tempranero! ¡Esto continúa 1 a 0! ¡Viglia! ¡Danilo! ¡Casemiro! ¡La juega por la derecha! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Viglia! ¡Messi! ¡Aquila controla Ibai! ¡John Miranda! 45 minutos ya terminado este primer tiempo final de la primera parte vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol me gustó la actuación del equipo lo vi equilibrado, concentrado certero en los pases está justificando que 1 a 0 parcial Argentina termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador para los rezagados no se preocupen, esto recién ranuda no se perdieron nada la diferencia por ahora es de solo gol Iguain recibe con peligro Ibala allí va, le da desde ahí rechaza la pelota, bien defendido Continio la juega hacia arriba se la saca de encima Fernandinho Continio Fernandinho intenta un pase vacío hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio gran corte justo a tiempo la recupera rápido así es como se tiene que hacer Neymar abre la defensa con un pase entre le pega desde ahí estuvieron cerquita de marcar por poco estábamos hablando de un terrible golazo me parece que se viene un cambio a ver a ver hay un jugador preparándose para empezar el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota bien la defensa con este pase magnífico lo que hizo Viglia cuidado le pegó la pelota se va muy desgada es para aplaudir el esfuerzo le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador Brasil recupera la pelota y busca adelantarse Messi intenta un pase masivo se va con todos adelante le da de ahí ese fue un excelente pase en profundidad después de recibir semejante pase debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado y vuelve a recuperar el balón Viglia gran paso a través de la defensa firme la defensa otra vez busca el delantero a ver si lo encuentra es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido el siguiente está Teymar Argentina solo tiene que aguantar unos segundos mas marcelo marcelo como se le ocurra hacer una falta así en un partido tan controlado lo único que tenían que hacer era cuidarse bien atrás para defender el resultado increíble es una verdadera fiesta del fútbol del estadio pero en el más tiempo se ha terminado el partido ganaron por la mínima diferencia un triunfo ajustado pero merecido ¿qué te pareció el partido Diego? los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa saben que ganarlos es especial único los jugadores están eufóricos y no es para menos tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron estos son los partidos que no se pueden perder ha sido un enorme gusto estar contigo Diego Latorre tengan ustedes muy buenas tardes